Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacerme un maquillaje solo utilizando productos de Catrice. Vamos a apostar todo a Catrice. Y además utilizando las brochas de la marca Wailoa, que es relativamente nueva, ya tiene uno, dos meses, madre mía cómo pasa el tiempo, pero no las había enseñado en el canal. Me compré todas las que tenía, los dos packs de brochas y son prácticamente las únicas brochas que estoy utilizando este verano, aunque sí que estoy complementando con el resto de brochas que tengo favoritas para uso concretos que no están cubiertas por estas brochas. Tengo sobre la mesa ya todos los productos. Algunos productos de Catrice me los conoce si me sigue desde hace tiempo porque lo he enseñado muchísimas veces, son favoritos. Otros los tengo desde hace un tiempo, los he enseñado por el canal, los utilizo. Algunos son completos y absolutamente nuevos, me los he comprado para poder hacer el vídeo. Así que vamos a tener la primera impresión en riguroso directo. Vamos a empezar. Esto de estar a las 7 con aire acondicionado para no morirse es muy sevillano. Vamos a empezar por un spray que es el spray que ya utilicé en el vídeo de las compras de Primor con productos de 2€, el que hice con Paloma, me he comprado otro fijado sin darme cuenta. Así que vamos a utilizar este que ya conocemos para el inicio, ya que es también un spray como de cuidado. Este botecito maravilloso que parece una colonia más que un spray y que tiene olor supuestamente a pitaya. El spray es algo agresivo, la verdad, tienes que tener muchísimo cuidado, así que yo lo prefiero para antes del maquillaje, en el que no nos fastidia que gote, versus a utilizarlo después, que tienes que tener un poquito más de cuidado. El olor es algo intenso, indica que fija y refresca el maquillaje, sí que tiene una sensación de frescor en la piel, mejora la duración del maquillaje, hidrata y revitaliza la piel. El tema de que hidrate, teniendo tanto colonia y a mí me parece como un poco de alcohol, no sé yo, pero sí que es agradable para como un poco despertar la piel, ¿no? Porque esa sensación de olor fuerte y refrescante que, pues a mí me gusta. Cuando termine el que estoy utilizando, que le queda nada, será el fijador que utiliza a diario, o sea, fijador, spray que utiliza a diario para antes del maquillaje. Otro producto que voy a utilizar antes del maquillaje como tal es el gloss que tiene en voluminizador. Este producto lo tengo desde hace tiempo, es un producto del que no se ha hablado demasiado y a mí la verdad es que me gusta bastante. Yo lo tengo en un neceser con otros productos de este estilo y es verdad que ahora no lo estoy utilizando tanto en verano porque no paro de beber agua durante todo el día, pero sí que es un producto que lo estoy utilizando meses atrás bastante, simplemente porque me gusta la sensación que da en el labio. Este en concreto no tiene color, que es el tono 010 Hot Plumper, y que yo sepa es el único que tiene este efecto. No he buscado demasiado, es posible que haya alguno naranja, también me suena, pero no todos tienen el Hot Chili Extract. Huele como mentol, pica, pero no es un picor extremo de los que tienes como pinchacitos, ¿vale? No es para nada así, es más frescor que del lado picante. A mí me gusta mucho, yo lo he estado utilizando un montón y será un producto que si llego a terminar, porque al final tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco productos de este estilo ahora mismo y en el calendario me viene otro, pues es difícil terminarlo, pero sí que me ha gustado. Y para terminar con las prebases, vamos con la prebase del rostro en sí. Me compré de la línea Prime & Fine la Pore Refining Anti-Shane Base, Keep Me Matte. Yo no sé por qué a mí me ha dado con comprarme cosas matificantes para este vídeo y yo no estoy muy por la labor ahora mismo de cosas matificantes porque como ves, bueno, me he echado el spray, pero no tengo demasiada piel grasa, aunque estemos en pleno agosto. Me ha echado mi hidratación por la mañana y después sobre las cuatro y cuarto me he puesto otra de protección solar porque iba a salir a la calle y no tengo un exceso de grasa como para necesitar productos matificantes, pero no sé, me ha dado por ahí. Indica que es de duración larga y que no tiene aceites. Juraría que esta prebase sí que se la he visto a bastante gente, pero no de forma reciente. Está sellada porque ya digo que no la he tocado, ha sido uno de los productos que he comprado y se van directos al maletín. No voy a utilizar una brocha. La textura es total y absolutamente de crema, no es muy asiliconada, no es muy pegajosa, aunque un poquito sí, perdonad con el espejo. Yo no noto mucha refinación de poros. A ver, a mí me parece que la piel la deja bien, pero no he notado ahora mismo nada muy allá. Ni que haya refinado demasiado los poros, ni que haya matificado como tal. Primer ligero que minimiza los brillos y reduce ópticamente el tamaño de los poros. Si tú lo dices... La primera impresión es que... Como una crema. Continuemos para bingo. Voy a utilizar la base de maquillaje True Skin, que es una base de maquillaje hidratante con ácido aeroníco y de larga duración. Mi tono es el... No tengo ni idea porque le quité la etiqueta. Pues no sé cuál es mi tono. Esta la tengo desde hace un tiempo, pero juraría que no la he sacado en ningún vídeo. La compré porque tenía bastantes ganas de utilizarla, la verdad. La he utilizado unas cuantas veces. La verdad es que este verano estoy muy a full con otra, porque el tamaño que tiene es chiquitito para llevármela de viaje, pero no me desagradaba. No recuerdo si mi tono era exactamente este, pero vamos a descubrirlo. He aplicado en mi paleta la base. Voy a repartirla con el culillo fino de un pincel. Sí, más o menos en mi tono. Yo creo que me queda un poquito... Un poquito oscura cuando no tengo absolutamente nada de color. Para ello voy a utilizar la brocha 104 de Wailoa, que es una brocha para aplicar base, pero yo no tenía ninguna como esta. Por eso me gustó bastante el pack de brochas, porque bueno, no lo he dicho. Las brochas se venden en dos packs. El pack de rostro y el pack de ojos, que ahora luego lo enseño. En el pack de rostro están estas cuatro brochas, que las vamos a utilizar todas. Y la que más me llamaba la atención, sinceramente, fue esta, porque no tengo ninguna con esta forma. Y es que, como podemos ver, está pixelada, pero de forma doble. A ver, yo voy a explicar una cosa. Yo no entiendo por qué en las reseñas y comentarios y vídeos que he visto sobre esta marca, nadie pone énfasis extremo en la suavidad que tienen estas brochas. Voy ahí cogiendo base de maquillaje y aplicándola. En serio, es que me parece flipante que nadie lo reitere muchísimo, porque cuando yo recibí las brochas y las abrí, es que me quedé alucinando con la suavidad. Todas, todas. No sé por qué, pues no me esperaba que fuesen tan, tan, tan suaves, porque al final los packs salen en torno a entre los 20 y 30 euros. No me acuerdo muy bien, porque ya lo compré hace tiempo. Pero al final las brochas salen unos 4 o 5 euros. O sea, súper bien de precio y la suavidad que tienen, o sea, es que es impresionante. Me está gustando mucho esta brocha porque permite aplicar súper bien en zonas como un poco más inaccesibles, por una brocha plana además. No deja ninguna raya y aparte, bueno, depende de cómo tú utilices la brocha. Si la aplastas más, pues puedes utilizarla como una brocha normal, pero a mí es que me va muy bien simplemente haciendo uso de los lados biselados que tiene. Desde que la recibí no he utilizado otra brocha para el maquillaje. En mis brochas de diario ni las tengo fuera. Las de NYX, que me encanta, ha quedado un poco relegada la verdad. Y volveré a utilizarla cuando me dé pareja limpiarla. El mango es de madera y han utilizado uno de mis colores favoritos. Y es que no podían haber dado más en el clavo, es que está súper bien. Ya casi que me he aplicado toda la base y me ha sobrado un montón. He echado un pan. La verdad es que cuando vea súper bien, tiene buena, o sea, buena cobertura. A ver, para lo que yo busco, que es la cobertura baja, está bastante bien. Pero yo he visto reseñas en las que aportaba muchísima cobertura porque ponían más cantidad o a lo mejor incluso la trabajaban para tener dos capas en la piel. Para la cobertura que a mí me gusta, que es lo más baja posible, un poquito más si acaso por esta parte, pero la frente apenas y demás, está súper bien. Me gusta un montón. Ahora mismo el tono me queda perfecto. ¿Cómo estoy trabajando a diario este tipo de producto? Pues ahora utilizo la esponja para retirar el exceso. O sea, si yo ya aplico poca cantidad, con esto ya dejamos la capa súper finita. También de Guayloja. Uy, Guayloja. De verdad que estoy sufriendo cada vez que veo opiniones sobre la marca y le dicen Guayloja porque es Guayloa. Pero es que a mí también me sale el Andaluz Guayloja. En fin, el pack de las esponjitas que vienen aquí. Tengo estas dos sin utilizar todavía, sin estrenar porque estoy dándole caña. Pues no es la más rara, ¿verdad? Voy a decir la más rara, pero no es la más rara, es otra. Que la voy a enseñar ya que estoy. Tenemos la que es común de toda la vida, con el color y el serigrafiado. A mí me gana. Después está esta, que tampoco la he estrenado, que tiene el corte biselado de toda la vida. Igual que esta, pero después tiene otro corte que me parece súper gracioso. Pero yo ahora mismo estoy utilizando esta, que como puedes ver, la traje del viaje en el necesé y todavía no se la ha quitado la señada, me he estado apretado. Son esponjas que crecen, la verdad es que bastante. Se reblandecen al mojarla, pero no es excesivamente plácida, ¿no? La verdad es que a mí me gusta bastante el cuerpo que tiene la esponja. Yo no aplico la base directamente en la esponja para trabajarla en la piel y demás. Así que no sé si absorbe mucho producto o si después es muy difícil limpiarla. Porque yo trabajo con brocha y después con la esponja. Ya me he acostumbrado así y me gusta más. Pero sí que te permite retirar un poco el exceso y terminar de fundir la base con la piel. Darle más jugosidad si es una base que sea un poco mate. A mí me gusta bastante trabajar así con esta técnica. Vale, pasamos al siguiente producto que es el corrector. También de la línea True Skin me he pillado el corrector con ácido hialurónico y waterproof. Me he pillado el tono 010 Cool. Y este sí que no lo he probado, está para estrenar. Vamos a ver qué tal el logo billón. Es en forma de gotita y también estoy utilizando todos los días la paletita. Para utilizar el menor producto posible. En un maquillaje mío diario aplicaría un precorrector antes. Pero bueno, no me he comprado ningún precorrector de Catrice. Así que vamos a tirar con lo que tenemos. Para aplicar el corrector normalmente utilizo una brocha que es la 1003 de Maiko. Pero esta de Wailoa también me ha gustado mucho. Yo creo que esta sería la brocha que, bueno, pincel en este caso, si los vendiesen por separado me pillaría más. Porque me ha gustado mucho para el corrector pero también lo he utilizado para difuminar y es muy guay también. El pack de ojo trae estos pinceles que voy a intentar utilizarlos todos, ¿vale? Me adianto que lo que más me ha gustado son los de las esquinas. Aunque este también mola un montón. Pero bueno, el pincel 106 que es un pincel como vemos biselado. Es como un poco de difuminar. Pero me parece original porque es muy planito y biselado. Y no he visto muchos así de este estilo. Es que me ha gustado un montón. Un poquito claro el tono, ¿no? En verano no me va a ir tan bien. Pero en invierno sí. Lo que pasa es que, claro, si utilizo el precorrector debajo pues va a estar mejor. Me gusta mucho este pincel porque es que permite aplicar muy bien a toquecitos. Pero también te permite difuminar de forma bastante rápida. Todo esto me ha sobrado el corrector. Y a ver, no está mal. Me falta el precorrector pero por ahora me gusta. Cool Cashmix no lo ve muy frío pero sí un pelín claro ahora mismo. Pero bueno, no está mal, no pasa nada. Y de nuevo repaso un poquito con la esponja con la zona picuda para retirar un poquito el exceso y que así pues forme menos pliegue y demás. Voy a aprovechar que quiero que se asiente un poco el corrector antes de ponerme los polvos y demás para ir aplicando la prebase de ojos. Súper guarreado y borrado. Este es el producto que más lleva en mi colección de Catrice. Bueno, miento. Hay otros más. Porque se me gastó el anterior bote y lo repuse. Si no, sí que sería el más antiguo. Es una prebase de ojos que aunque aquí la veamos de un tono piel no agrega demasiada cobertura. Sí algo, ¿vale? No es la que tengo que más cobertura agrega. Pero a mí sí que me gusta para diario para las sombras. Quizás no es la que más aguante dependiendo de qué producto utilicemos encima. Pero no me parece que esté nada mal. Y por el precio que tiene, creo que vale la pena probarla y ver si te encaja o no para tu tipo de piel y el tipo de maquillaje que te hagas. Ahora sí, vamos a pasar a sellar el rostro. Y para ello me he comprado los polvos porque no tenía de Catrice. 5 in 1. Setting Powder, que es Mattifier, Waterproof, Sweetproof. Ahora está muy de moda eso de resistente al sudor. Fixing y SPF 10. Es totalmente blanco y si tienes SPF va a reflectar en caso de que quieras hacerte fotos con flash. Cosa que yo no hago jamás. El tono 010. Imagino que había más tonos con color, no me acuerdo. Pero con el objetivo siempre de utilizarlo en la ojera yo prefiero que sea blanco a que tenga algo de color porque entonces me va a fastidiar. Para aplicarlo voy a utilizar la brocha 101 también de Wailoa que es una brocha de polvos de toda la vida. Aunque bueno, pues tiene el piquito dado, es un poco plana, no es completamente redonda. O sea, la suavidad es que es flipante. De los dos sets, esta quizás es la brocha que menos utilice porque ahora mismo yo ya no me estoy sellando con este tamaño de brocha. Estoy utilizando, de hecho, la que estoy utilizando para sellarme el rostro es esta. Que sería un poco de colorete, lo que pasa es que la de Wailoa de colorete es como más chiquitita pero se parece bastante. Pero bueno, para las personas que sí que utilicéis este tipo de brocha es que es súper suave y es muy agradable aplicarse el polvo con ella. Lo estoy utilizando para verificar si me gustaba o no y sí, no está nada mal. Voy a coger posando... No es muy polvoriento el polvo. No se levanta demasiado del pan. Este era matificante, ¿no? Yo creo que sí. Aunque con esta brocha, claro, no puedo presionar mucho porque es bastante... La que normalmente utilizaríamos para colorete, la 103, la voy a utilizar para el contorno del ojo, para la ojera. No sé por qué, pero es que hace bastantes días que no me maquillo. Entonces, no sé si es que tengo la piel muy bien o es la combinación de estos productos, pero no me he creado absolutamente nada de piel lecitas en esta zona, que es lo normal que a mí me pase. Cuando yo me pongo el producto en polvo encima de la base, se me crea como se queda en esta zona del centro. O mi rutina de piel está siendo muy buena ahora mismo. O estos productos son la leche. Oye, me ha gustado. Es la primera impresión, lo estoy estrenando, entonces no sé cómo será la duración en la piel pasando las horas, pero como primera impresión, mola. Como bronceador tampoco tenía ningún producto, así que me he comprado los bronceadores mate, que también son supuestamente resistentes al agua. Me he pillado el tono 030 y según veo es para pieles medias. Está también sin estrenar. Y vamos a ver, aquí tenemos varias posibilidades en cuanto a brochas de guayloa, quiere decir. Porque podríamos utilizar el abanico, que yo un tiempo que estuve utilizando la brocha abanico para el contorno, en la 102 o la que acabamos de utilizar para el polvo. Entonces puedo utilizar una en cada uno y ver cuál me gusta más. La verdad es que yo para tema bronceador tengo una de maico que no... Uy, hostia, como pigmenta, ¿no, chaval? Sí, oye, pero se ha aplicado súper rápido con la brocha. Flipa. Es que yo tengo una de maico que es la que utilizo siempre y nunca pruebo otra. Se ha utilizado súper bien, súper rápido. Uh, me gusta este bronceador. Me mola. Voy a utilizarlo también con la brocha de abanico. Yo no tenía muchos productos de Catrice para el rostro, pero estoy viendo que pigmenta a mí, pero no son nada polvorientos, o sea, nada. No me ha habido yo muy bien, porque me gusta ponerme el bronceador como tirando un poco para arriba y con esta brocha como que me pega más hacia así. No me mola tanto. Voy a tirar con esta. De todas formas, es que este lado siempre es más complicado. Tío, está súper guay. ¿Por qué no hay tanta gente que hable de ese producto? Me gusta. Y ahora, como colorete, yo me compré, que lo he enseñado por aquí, no me acuerdo en qué vídeo. De hecho, dije que el tono era Focus on the Good, y no. El tono es New Peach, el 025. Focus on the Good es lo que pone aquí, obviamente, para representar mi tatuaje. Y el tono que me he comprado nuevo, porque nunca hay suficientes excusas para comprar uno de estos tonos de colorete. Son maravillosos. ¡Ah! Lo compré porque María Orbay es muy fan de estos coloretes. Lo seleccioné por eso. Vale, vale. Me he comprado el tono 040, Berry, porque... Bueno, pues porque sí. Vale, aquí pone el Round the World. Vamos a probarlo. Yo tengo el otro tono que me gusta bastante. Juraría que ambos son mate, efectivamente. Coge producto, pero igual no es nada polvoriento. Estoy flipando un poquillo con los productos en poluega, triste, tío. Es bastante pigmentado, sí. Para esto, el colorete es para lo que más me está gustando esta brocha. Lo ves, aquí se ha quedado mucho mejor. Aquí he cogido una bestialidad. Ahora bien, si se te ha quedado algo un poco parcheado, que a mí me ha pasado aquí, con la brocha gigante, puedes ayudarte un poquillo para rebajar. Nada, nos vamos a quedar con una mejilla súper colorida. Pero el colorete sí que es bastante bonito, es muy saludable. Me mola. Estos coloretes están muy bien. Y como iluminador, obviamente, la joya de la corona, que me indicó Letty, también del vídeo que grabé del maquillaje con productos que me decían mis artistas favoritas, que es de la línea Mortan Glow Highlighter, el tono 010 Ultimum Platinum Glaze. Y nada, esto sí que lo hago con la brocha de abanico que he mencionado antes. Siempre lo hago con esta y estoy cogiendo productos por esta zona, que es la que no tiene el bronceador. Y este es lo mismo. Yo he estado utilizando una brocha de abanico un poco más pequeña que esta, pero desde que ha llegado esta a mi vida, no utilizo otra. Vale, pues vamos a los ojos. Tengo un producto que tengo desde hace media vida. De hecho, si te gusta la marca de Catrice, reconocerás este packaging como algo muy antiguo, porque este mismo producto, muy similar, lo han vuelto a sacar, pero con un diseño nuevo. Juraría que ahora eran negros los envases. No creo que cambiase mucho más. Entonces yo en su momento, pues me gustaron mucho y me pillé un montón de tonos. Realmente los que más utilizo, estos dos, el dorado y el rosita. Son sombras líquidas, metálicas, metálicas en unos tonos súper chulos y que quedan muy bien en el párpado. Estas ya las he utilizado varias veces. De hecho, juraría que también tengo swatches de todas ellas y demás en varios vídeos en el canal. Y lo que sí que me he comprado nuevo, obviamente, es la mini paleta Five in a Box en el tono 040 Modern Smoky Look. Me he pillado esta porque el otro tono que me llamaba la atención era el que yo ya tenía exactamente igual de Natasha Denona. Entonces, no era plan. Pero el tamaño es más grande que la paleta de Natasha Denona. Espérate un segundo, please, que te lo enseño. Ah, no, no es más grande, es exactamente igual. Pues no sé por qué yo me hacía que era más grande. Ay, María, menos mal que lo he comprobado. Esta de abajo es la de Natasha Denona, esta es la de Catrice. La de Natasha Denona me la he llevado a todas partes este verano porque me flipa, me encanta. Y es que, de verdad, se parecen tanto. Estas cosas a mí no me molan demasiado. Pero bueno, tenía curiosidad y quería probar una paleta de la marca. Y la verdad es que no hay muchas paletas más que me llamen la atención de Catrice. Estos son muy guays, pero no son tanto, tanto de mi agrado. Así que vamos a tirar con estos y con una de las sombras líquidas. Que yo diría que va a ser la doradita que le podemos poner encima el otro color para ver un poco cómo queda. Vamos a utilizar el tono más clarito para sellar la prebase que hemos puesto. Que bueno, en verdad ya se habrá secado sola, pero bueno. Para eso estoy utilizando el pincel de aplicar sombra grandecito del pack de ojos de Wailoa, que es el tono 109. Como vemos es un pincel bastante prieto y rectito, que no es el que yo utilizo para esta función. Porque yo utilizo uno gigante, enorme, que es que me aplica este tipo de sombras en un plis. ¿Tenía producto? Tenía producto de otra sombra negra. Muy bien María, muy bien. Volvemos a lo mismo, ha pigmentado súper bien y no tiene nada de polvo. Es que yo flipo con eso. Después vamos a utilizar el tono marrón de la paleta para marcar la cuenca de forma bastante difuminada. El tono me parece a mí que es un marrón pero muy neutro, sin ser muy frío ni muy cálido en el pan, ¿vale? Ahora, como quede aquí en el ojo ya depende de muchos aspectos. Porque yo tengo la cuenca muy hundida, entonces se puede ver más oscuro y mi piel es bastante cálida. Oye, pues no se trabaja muy mal. En pos de probar tanto la paleta como los pinceles voy a utilizar el pincel 108. Esto he dicho cuál es, el grandote, el 105. Sigue siendo para difuminar pero más prieto. Con la sombra más oscura y grisácea de la paleta para aplicarlo en el final del párpado móvil. Lo voy a aplicar no de forma recta sino más pegado a la pestaña en el centro del párpado y sobresaliendo hacia la cuenca al final del ojo. Con el pincel de difuminar más finito, el 110, voy a aplicar la misma sombra grisácea en el párpado inferior. Este pincel me chifla para esto. No sé qué otros usos le tenía pensado Alma y Lorena pero me chifla. Venga, voy a utilizar la sombra líquida que ahora mismo no me apetece, me apetece seguir probando la paleta. Pero bueno, ya que está, la aplico en el dedo anular que es el que menos fuerza tiene y para el párpado. Se secan súper rápido y el único problema que le veo a esta sombra es que se aplica demasiado, se puede ver un poquillo raro, como me pasa ahora mismo a mí ahí. Voy a utilizar el pincel para aplicar sombra pero en este caso es más chiquitito que lo que hemos aplicado antes, ¿vale? Es el 111 para aplicar un poco de la sombra más clarita al inicio del párpado móvil, ¿vale? Se me queda un poco corta, ¿eh? Se queda un pelín cortita. Con el dedo funciona mejor pero... La verdad es que tengo otras en mi colección que me gustan mucho más para este tipo de aplicaciones. Y con el mismo pincel voy a coger la sombra metalizada pero la más oscurita de la paleta para la zona donde se mezcla la sombra en quemada que hemos puesto con el tono grisáceo oscuro. Con pincel no se trabaja muy bien, ¿eh? Aquí rasca un poco más. No me congratulas. Creo que Catriz es muy buena para rostro pero a mí personalmente no me congratula para ojos. No sé yo qué decirte. Voy a terminar con los ojos con la máscara de pestaña. Me pillé la Volume Unlift Máscara de la línea Lift A. Pero juraría que esta no es la que es tan famosa, que la famosa es la azul. Me equivoqué, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Porque a mí de hecho las de silicona no me entusiasman. Imagino que la otra estaría a gota y entonces me pillé este y no sé yo qué decirte. No la he probado, ¿eh? Pero me da a mí que no va a ser mi producto favorito. Es decir, que la voy a probar ahora sin ponerme prebase ni utilizar rizador. Que normalmente es como yo lo utilizaría, pero bueno. Por Instagram, cuando lo utilice para diario, que lo estaba reservando por este vídeo, pues enseñaré el resultado si veo que cambia mucho. ¿Me explicas por qué tengo ahí un agujero? Bueno, a ver, la verdad es que con una capa se ve bastante diferencia, ¿eh? No sé si me las ha alargado mucho o simplemente es que yo las tengo rectas y me las ha rizado y también maquillado el extremo de la pestaña, que en mi caso pues sea más clarito. Con una capa, la verdad es que cambio ha dado. Te digo, no me estoy manchando nada. Estoy yo molto sorprendida, ¿eh? Voy a poner segunda capa. En las pestañas de abajo no me ilusiona. Estos son dos capas, pero la segunda la he dado bastante ligerita. No está recién abierta. Juraría que cuando me llegó y me di cuenta de que no era la que yo pensaba, la abrí y se ha ido pesando. Me gusta mucho, mucho, mucho. Así que tengo que ver con rizador y con prebase porque empeorar no va a empeorar. O sea que incluso puede mejorar. Me importa bastante, me ha sorprendido, ¿no? Me esperaba que este producto me fuese a gustar ahora mismo tanto. Y para cejas no tenía ningún producto, así que también me he comprado dos. Por una parte tenemos el Fill & Fix Waxi Brow Pen, Waterproof también. Por un lado tiene el cepillo. Ya he podido abrir la parte del cepillo. Y el lápiz que en esta ocasión es triangular. No sé, vamos a probarlo. Yo soy más de lápices normales de toda la vida, pero bueno. El tono es el 020. Que imagino que será pues el medio, ¿no? No es excesivamente cálido, aunque ahora mismo a mí no me importa demasiado porque me he probado unos cuantos cálidos y con el pelo como lo tengo pues tampoco es que me siente muy mal. Pero es un tono bastante bonito, al menos a mi parecer. Me tengo que arreglar la ceja porque tengo los pelitos bastante, bastante largos, pero bueno. Me mala porque a mí no me importa que no sea una mina súper, súper finita. Porque tengo la ceja bastante gordita. Y así me ayuda a no tardar tanto maquillándome la ceja. Porque abarca más espacio. Así que me está molando, oye. El tema de que sea waterproof ayudará bastante a la duración durante el día, entiendo. Y eso me va a dar a mí. Así que es posible que se convierta en uno de mis favoritos. Es muy fácil trabajar porque el pincel es bastante gordito. O sea, el pincel en mango es bastante gordito del lápiz. Así que por ahora me ha gustado. Este pelo de verdad me tiene amargadito. Siempre. Y me he pillado el fijador Volume & Lift en el tono brown. Que es el 030. He visto que Mariko Oskaya recomienda el transparente. Pero como tengo alguno que otro transparente, pues decidí cogerme este con color para probarlo. Y para esos días, pues los que utilizo un lápiz que no me gusta tanto el tono o no utilice el lápiz directamente. Sí que aporta color porque lo estoy notando encima del otro. En cuanto a fijación, para mí no lo podré decir. Pero yo ahora mismo lo noto en la ceja. El pincel... Uy, ¿ves? Es que aporta un montón de color. De hecho, para mi gusto es un poco clarito para el tono que tiene mi ceja. No me desagrada. Lo que pasa es que para mí quizás es un poco grisáceo o un poco claro. Y aplica bastante color. Por último, dos productos. Para labios. No me he pillado ningún labial o labial líquido o lo que sea. Porque yo ahora mismo la verdad es que no estoy utilizando desde hace más de un mesecito ningún labial para diario. Ni cuando salgo ni nada. Utilizo los glosses como el que he enseñado antes. O directamente cacao. Así que me he pillado un lápiz que es lo más fijo. Dentro de acá a mí no me gustan los labiales líquidos. Y que creo que le puedo dar más uso. Siendo realista. Me he pillado el lápiz de la línea Plumping Lip Liner. Y el tono es el cielo 10 Understate Cheek. Así que me quito el exceso. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues es ácticamente mi labio. Es bastante cremoso. Creo que está bien de pigmentación. Pero es que se parece muchísimo al tono de mi labio. Y lo que me gusta de este gloss es que no se va. O sea, me he dado dos veces en la mano y sigo notando la textura como hidratante. Pero sí que se nota. Y este delineador me tiene un poco confusa. Porque en algunos sitios veo perfectamente dónde lo he aplicado. Y en otros no veo absolutamente nada. A ver, desde luego el tono sí que me parece bonito. Y sí que noto el labio más mate. O sea, que producto he aplicado. La sensación es un poco rara, la verdad. Y bueno, como último producto ya sí que sí. El fijador que no mencioné al principio de vídeo. Que me compré el matificante con control de aceites. Parece que es hidratante. Cosa que combinación de hidratante y matificante me parece cuanto menos curiosa. Otra vez, minimizador de poros. Cosa que no espero, la verdad. No tiene alcohol, no tiene aceites, no tiene microplásticos. Vegano, no tiene parabenos. Y no tiene perfume. Cosa que eso sí que me mola. Vamos a... Tiene fiso. ¿Dónde haría yo el pedido para que me viniese todo con fiso? Pues no sé, quizás Primor. Dios santo. El botecito es chiquitito. Trae 50 mililitros. Y vamos a ver qué tal el spray. Un pelín agresivo. Aunque me gusta el... Fichi, fichi. Un pelín agresivo. Sobre todo en la frente. Pero en el resto no está muy mal. Olor no tiene, como indica. No noto una sensación de que me haya resecado ni que me haya echado demasiado producto en la cara. Así que no está mal. Juzga. Por ti misma. Mismo. Misme. Haciendo un repaso ya para finalizar. Por todos los productos en general. Voy a empezar por White Loa, ¿vale? Yo me compraba los dos packs de ojo y rostro. Uno sobre otro no puedo decir porque es que me gustan brochas de un tipo y pinceles del otro. O sea, yo te diría que lo que más necesites, si brochas de ojo o brochas de rostro, pues entonces coges el pack que más te interese. Las esponjas me parece que está muy bien. La estoy utilizando un montón. De precio no está nada mal porque juraría que el pack eran 10 euros y vienen 3. El color es precioso. Yo llevo ya, desde que me llegó, utilizando solo esta esponja cada vez que me maquillo y está como nueva. Entonces, me gusta bastante, la verdad. Si estuviese en sueltas, te diría me gusta esta, 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 las que menciono en el vídeo que más me gustan. Pero como están los packs, es que yo me cogería los dos packs. Sobre Catrice. Los sprays, la verdad, no están mal. Tampoco es una cosa del otro mundo. De precio no están muy elevados, así que los puedes probar. No creo que pierdas mucho. En general, yo creo que todo está a un precio guay. Como básico, no hay nada que diga me repugna, lo odio. Bueno, sí, lo único que yo no probaría sería la prebase porque no he notado demasiado. La voy a utilizar, pero no ha sido como un... A mí el gloss me gusta mucho porque el efecto de frescor picor no he sentido apenas en ningún momento. Pero el frescor me gusta mucho. Es una cosa con la que yo disfruto. Entonces, si te gusta ese estilo, pues lo pillaría. La prebase de ojo me gusta bastante. La llevo utilizando muchos años y sigo con ella. El corrector lo quiero seguir probando porque ha sido totalmente primera impresión. No me ha desagradado. Tampoco ha sido mi favorito, pero quiero seguir utilizándolo y ya veré porque es posible que me lo pase a utilizarlo diario. Y la base me ha gustado mucho. Para la cobertura que yo busco que es bajita, me ha gustado bastante y sé que la había seguido utilizando. Estos polvos no me han molestado para nada. Ahora mismo tengo bastantes que me gustan. Entonces, no sé si se va a colar ahí en el podio de ser los que más utilice. Lo que pasa es que yo creo que a lo largo de las horas a mí no me va a durar la matificación mucho. Pero no me importa, no es algo en lo que me fije. Para sellar sin resecar, me ha gustado. El bronzador me ha sorprendido un montón y sí que lo voy a seguir utilizando, creo yo, más a menudo. Los coloretes, ya conocía un tono y ya sabía que me gustaban. No creo que me compre más tonos porque ya tengo muchos coloretes, pero si no, tiraría por estos antes que por muchos otros de los que tengo de más elevado precio, la verdad. Y el iluminador, sí que me quiero pillar el tono rosado porque no tengo ningún iluminador rosa de baja gama, ¿vale? Sí que tengo de alta, pero de esta y entonces tampoco lo puedo enseñar en el canal. Entonces sí que me quiero pillar el que es más rosa porque me ha gustado mucho este iluminador. Ha sido el que estoy utilizando todo el verano. Es bastante chiquitito, es muy cómodo y en el neceser pues me viene de lujo. Las sombras tienen tantos años como la prebase en mi colección y me sigue gustando mucho. No la estoy utilizando tanto porque ahora estoy tirando más de glitter y cosas más potentes aún. Tiene el problema este, ¿no? De que si te pasas... Pero me gusta mucho como base para look neutrales, la verdad. Lo sigo utilizando y las recomiendo. La máscara de pestañas me ha sorprendido un montón. Creo que hay que darle una oportunidad. Los productos para las cejas me han gustado e igualmente le voy a seguir dando una oportunidad. Creo que en principio están bastante bien y se pueden colar con mucha probabilidad en los que use a diario. Y el lápiz, no sé si ha sido el tono, pero en mi labio no se aprecia demasiado. Quizás por eso es algo bueno y lo utilice más. No lo sé, quizás habré tenido que haber cogido... ¿Qué coño he dicho? Otro tono, pero no me ha sorprendido tanto como otras cosas. Pero en general me parece que ha estado bastante bien. Ah, no he hablado de la paleta. No lo sé, quizás la paleta en este tono, el que imita exactamente este tono, lo utilizaría más porque esta la utilizo a rabiar. Pero en esta, los tonos... Esto me pasa por no abrirla bien, María. Es que eres una bestia. Lo que cuenta esta paleta, macho. Prensa, prensa, prensa. Joder, tío. ¿Cómo he puesto la mesa? Me cago en... Mira tú por dónde. A ver, no me voy a cargar esta sombra para hacer el canelo. Pero es que no tiene nada que ver la textura. Me he cargado la sombra con su... Esta sombra que me he cargado de Natasha de Nona, mira la textura que tiene y el reflejo y comparada con la de Catrice. Obviamente no tiene nada que ver el precio, ¿vale? Pero la calidad tampoco. Entonces, teniendo en cuenta que estoy enamorada de la paleta de Natasha de Nona que me la he cargado, tío. Mira cómo está esta sombra de en medio. Estoy muy enamorada de esa sombra, de esas sombras, de esa paleta. Me gusta mucho, la utilizo prácticamente a diario. Entonces, pues no. ¿Que cuesta cinco veces una que otra? Pues sí. Las paletas de ojos es lo que más gasto, es lo que más invierto y más tengo. Porque disfruto mucho de esa parte de maquillar el ojo. Así que yo lo siento. Hay pocas paletas que sean low cost, asequibles, que a mí me gusten y que permanezcan en mi colección. Últimamente he encontrado una que quiero hablaros pronto de ella porque me está alucinando. Pero son pocas. Entonces, yo lo siento, pero en este caso digo Natasha. Pero bueno, este ha sido el maquillaje que he hecho con todos los productos Catriz. Creo que ha pasado el examen con un aprobado alto. Un notable alto. Yo le pondría un 8, la verdad. Y estoy muy contenta de ello porque es una marca bastante antigua, que ha mejorado con los años, que permanece siendo asequible y no por ello deja de renovarse o saca productos... No. Me mola mucho, sobre todo los productos para el rostro. Así que estoy contenta, estoy muy contenta. Ah, por cierto, estos son los esmaltes que saqué en el vídeo pasado. Cumplí mi palabra y me he maquillado una uña de cada color. También te digo que los dos morados efectivamente se parecen un viaje. Conociendo esta información, si te pillas uno no te pilles otro. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, por favor, recuerda darle me gusta, compartirlo con tu gente y suscribirte si no lo has hecho para ver muchos vídeos como este y como muchos otros. Nos vemos el próximo domingo y hasta entonces que pases una buenísima semana. ¡Hasta luego!